Mosa Nostra 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 se identifica por la composición Somos una banda que ya tiene casi 15 años y en esos 15 años hemos compuesto mucho, nos hemos relacionado con la música a través de armarla, de hacerla, de componerla Mosa Nostra Mosa Nostra Mosa Nostra como bien decías tiene muchísimos años de trabajo, han pasado también por diversas épocas, están de alguna manera acompañando a varias generaciones, es el mismo Mosa Nostra de hoy que el que comenzaba hace 15 años, cuánto han cambiado, cuánto han evolucionado o involucionado, dime tú, ya me dirás Mosa Nostra Nostra 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 Mosa Nostra 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 a la cumbia, hay un público segmentado para el rock, para el jazz, en cuadraditos, ¿no? Pero cuando nosotros tocamos, es raro porque no entramos en ningún lugar, pues, ¿no? Entonces, queremos romper esas paredes, que son invisibles en realidad y que no existen, y aquí en Cochabamba y en los lugares que hemos tocado, hemos tocado al lado de grupos folclóricos, al lado de grupos de jazz, al lado de grupos de cumbia, al lado de todo tipo de cosas, ¿no? Y al final, en ese encuentro de lo distinto, es ahí donde nos hemos encontrado, en el hábito de la composición y en el hecho de tocar y nadar en tantas cosas bellas que nos ofrece este planeta, pues, ¿no? Genial. Hace muy poco también estuvieron celebrando aniversario de uno de sus temas más conocidos, si mal no recuerdo. Exactamente. Mira, 10 años del corazón hecho un chuño, que es así nuestro... No sabes en cuántas bodas me contratan para que vaya a tocar ese tema. Solo por ese tema, después chao, muchas gracias por haber venido. No, 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 son muchas las canciones, son muchas las canciones, pero esa canción es de tantas personas, tanta gente se ha enamorado con esa canción, y la hemos hecho hace muchos años, desde el 2012 lanzamos nuestro primer disco, que se llama Primogénito, ¿no? La primera guagua. Y aquí en Cochabamba es un himno, es un himno, donde la tocamos, donde la cantó el mundo la Corea. El otro día he subido al micro y me siento al lado de una chica, suena su celular y de ringtone estaba el corazón hecho un chuño, y yo así me salía mi lágrima, no he dicho nada, y ha sido una de las cosas más bellas que me ha pasado en la vida, ¿no? Qué bonito, qué lindo. Bueno, me alegra muchísimo lo que me cuenta Salomón, porque muchas bandas, fundamentalmente en el contexto más actual, sí o sí tienen la obligación prácticamente de partir de los covers para poder dar a conocer sus propias composiciones. El modo en el que arrancan en su carrera musical realmente es duro y triste en una primera instancia, porque si no atrapan al público con covers de bandas extranjeras, foráneas, que ya son conocidas, que han marcado época, y en algún caso incluso de países latinoamericanos, como que el público no se anima a escuchar cosas nuevas. Quizás no es tan nueva la música que proponen, pero sí, evidentemente, no escuchada antes y creada por ellos mismos. ¿Qué consejo le darías tú a estas bandas que de alguna forma sienten que no pueden salir de los covers y que no logran hacer llegar al público sus propias composiciones? Mira, pienso que es un trabajo de toda la banda, hay una decisión importante, porque es un nadar contra la marea. Nuestro público boliviano es bien complicado, pero nos hemos vuelto capos porque creo que el público más fregado es el Cochambi, ¿no? Entonces, aquí en este lugar estamos sonando, pero es solamente gracias a que no hemos parado ni un solo día. Yo te podría contar con, no me alcanzan los dedos, la cantidad de personas que me han pedido que pare, que no haga lo que hacía, y hoy en día me dicen, pucha, qué bien que no me has hecho caso, qué bien que no me has hecho caso. Entonces, hay que ser también un cuerudo, porque justamente tú estás diciendo, aquí estamos acostumbrados, nada más es cosa de costumbre. Entonces, cuando lo empiezas a hacer todo el tiempo, se vuelve a costumbre, entonces tus canciones nuevamente pegan. Pero no tienes que tener miedo, no hay que tenerle miedo, hay que lanzarse, porque no hay cosa más bella que pasarse los días, que haciendo música, que vibra con uno mismo. También yo creo, Salomón, que la tienen más difícil que ustedes hace 10 años, porque hace 10 años la fuerza de las tecnologías, las fuerzas de las TIC y el compartir información y la llegada de la información, el acceso incluso a la información en el ámbito también cultural no era el mismo que el de hoy. Por tanto, hoy las bandas tienen un reto quizás mayor por ese lado, pero al mismo tiempo tienen otras facilidades, otras posibilidades de llegar a públicos distintos, más diversos, sin necesidad específicamente de presentarse en boliche por boliche, local por local, porque hay otros modos de llegar al público. Son retos y beneficios al mismo tiempo. Exactamente, las cosas están cambiando y cambian cada día, ¿no? Cambian cada día y en realidad yo me siento a la par de todos ahorita, a la par de todos. Estamos juntos en este cambio, hemos empezado hace varios años, pero mira que primera vez que estamos yendo a La Paz, así que me siento como una banda de changuitos jóvenes. Estoy aquí en el parque, en el parque, mijo, lo estoy haciendo corretear un poco porque me voy a La Paz, entonces hay que esforzarse, hay que rajarse, pero pienso que no hay que parar y todo el rato creo que hay que ser nuevo, porque mira que se suben más o menos un millón de temas al día, nuevos. Un millón de temas al día, no te puedo creer. Un millón de temas al día. ¿Quién escucha tanta música? ¿Cuánta plata no estará ganando Spotify y otras plataformas de distribución musical? Mira, nosotros ya estamos ganando platita, no es mucho, pero está llegando, ¿no? O sea, el año pasado ha llegado así, 100 dolarcitos y casi lloramos, ¿no? Así casi lloramos. Aplausos, aplausos, muy bien. Muchas felicidades. Pero igual ahora la música es mucho más barata también. Ya no puedes hacer discos y prácticamente tiene que estar regalado a estas plataformas, ¿no? Que en realidad ellos se embolsillan casi todo, ¿no? Claro, claro, sin duda. Bueno, hacen el papel de representante, distribuidor, productor al mismo tiempo, porque el estar en una plataforma como Spotify y otras ya te da cierto estatus, ¿no? En esa medida yo creo que todo ha cambiado. La dinámica incluso de producción, me decías, ya tenemos nuestros equipos, no dependemos de nadie. En ese sentido incluso también ha cambiado. Como desde tu casa puedes hacer un buen tema o puedes hacer un concierto como El Grillo, o por ejemplo en época de cuarentena y muchos otros que han decidido hacer su concierto sin salir de casa y evidentemente logrando, digamos, recuperar o finalmente el pago del público a través de diversos medios. Querido Salomón, te agradezco muchísimo. Cuéntame, ¿dónde van a estar presentando este nuevo tema? Para que el público que nos está viendo acá en la ciudad de La Paz se llegue y no lo dude. Vamos a estar en tres lugares. El día de mañana a las 4 de la tarde vamos a estar en El Barranco Live, bellísimo lugar. Después en la nochecita a las 8 y media vamos a estar en El Café Las Comadres y al día siguiente, el sábado 6, vamos a estar en El Telonius. En los tres estamos llevando distintos repertorios, en los tres estamos llevando diferente tipo de música y como te digo, estamos muy emocionados de poder compartir con la gente. Creo que hay espacio para todos, querido. Creo que hay espacio para todos. No importa cuántos, un millón de temas suban porque somos miles de millones en el mundo, ¿no ve? Entonces siento que hay espacio para todos, así que hay que tenerle fe a lo que uno hace, amor y no tener miedo a dar los pasos que haya que dar. Si hay que ensuciarse, uno se ensucia y es esfuerzo. No es así nomás, cada día hay que esforzarse y hacer con amor las cosas, ¿no? Genial. Bueno, pues con esa pasión que hablas tú, cualquiera querría hacer música ya nomás. Muchísimas gracias, Salomón. Te agradezco por la entrevista. Por favor, agarra a tu hijito que no se te vaya muy lejos y te esperamos acá en La Paz. Pues lo ando mirando, lo ando mirando. Con el ojo del papá, el ojo de músico en la entrevista y el ojo del papá en el niño. Muchísimas gracias también por eso, por decidir también ser papá en una profesión tan difícil como esta. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo a ti, al equipo que te acompaña, a los integrantes de la banda y a Guarita que se ha comunicado con nosotros para poder charlarnos. Muchas gracias. A ti muchas gracias. Que les vaya muy bien. Guara, gracias. Genial, gracias a ti. Ya usted sabe, este sábado podrá disfrutar de una muy buena propuesta en el Telonius con Mosa Nostra, quien llega desde Cochabamba con un repertorio realmente amplio, con la idea de presentar también este nuevo sencillo que estará formando parte del cuarto álbum, que estará de alguna manera muy prontamente en las calles para acompañar a ese público paseño que siempre ha estado pendiente del trabajo musical que realizan los integrantes de esta banda. Vamos a seguir con más acá en nuestro programa. Vamos a seguir con más acá en nuestro programa.